hola hola mis queridos corazones bienvenidos a mi cocina la cocina de bon hoy día voy a preparar unos como le llamaré porque siempre tengo la costumbre de hacer de estos maduritos pero no le tengo nombre pues entonces como le llamaré voy a llamarle madurito bolitas de maduro relleno eso eso vamos a hacer bolitas de maduro relleno como voy a hacer que voy a utilizar bueno voy a utilizar maduros voy a utilizar bueno voy a ver porque estoy grabando medio sola pero un ratito y estos son sus ingredientes mis queridos corazones aquí tengo maduros plátanos maduros mire y un madurito ya se me están haciendo un poquito negrito pero están duritos sí plátanos maduros tengo carne molida sí tengo queso orégano seco cilantro seco o hierbita verdad aquí tengo una zanahoria rallada también tengo una cebolla morada tres dientes de aco y un poco de cubito de gallina estos son sus ingredientes para preparar la mi carne y ustedes van a ver la preparación y también van a ver la preparación de mis maduros estos son mis maduros mis queridos corazones y los voy a cortar de esta manera voy a cortar las partes últimas del maduro voy a cortar en trozos no muy grandes porque quiero que se me gozan rápido verdad eso allí desechamos estas partes citas y cortamos en tres estos plátanos maduros que les animo a ustedes a preparar en su casa también esta receta es muy rica es muy rica si eso sí les digo les aseguro que es muy rica porque ustedes como siempre les digo mis queridos corazones lo que se prepara con amor sale muy bien ya tengo troceaditos allí mis maduros mis queridos corazones y ahora sí vamos a mi cocina allí ya tengo el agua que está calentando de antemano y ahora sí en esta hollita voy a cocinar mis maduros para hacer mis bolitas rellenas de maduros y ahora sí allí tapo y dejo que se cuestan los maduros mientras tanto mis queridos corazones mientras se cocen los maduros mientras se cocinan los maduros voy a rayar mi cebolla y a moler mi ajo para la carne qué fácil volvemos este ajo ya listo este lajo ahora sí voy a rayar esta cebolla en esta parte de aquí se ven alcanza a divisar allí ya está rayada mis queridos corazones allí en mi cebolla con mi ajito ahora sí voy a aprovechar el rayo de una vez voy a rayar por este ladito más grande citó el queso entonces hay que aprovechar los maduritos y como es también muy fácil esta receta de preparar quería compartirlas hoy día con ustedes espero les guste y no sin antes decirles pues que muchas gracias por suscribirse a mi canal muchas gracias por darme el dedito arriba verdad muchas gracias por por hacer comentarios bonitos sus comentarios me nos animan adriancito y a mí ahorita no está adriancito conmigo entonces estoy grabando hoy sola y pero bueno estoy aprovechando el tiempo para conversar un ratito con ustedes cuando ya vean este vídeo pues ustedes van a ver que estoy allí verdad entonces no se olviden de suscribirse de darme aplastar la campanita para que más de mis recetas muy humildes de la cocina y vos pues le lleguen a ustedes bueno ya tengo aquí mi sartén calientito con un poquito de aceite aquí voy a agregar la cebolla mis queridos brazones allí y para hacer el sofrito bajar un poco la flama a los plátanos maduros que están están hirviendo mejor lo voy a dejar destapadito porque quiero que quiero verle la el estado de cocción no tengo que cocinar mucho es lo normalito nomás cuando ustedes vean que ya se están saliendo yo voy a indicar lo bueno mi querido corazón se saben que las amas de casa somos multi oficio mientras estamos haciendo una cosa hacemos otra verdad voy a ver si ya está porque aquí veo que ya uno se ha partido y cuando se parten se suele ser que ya está vamos a ver no aún falta mi querido corazón aún falta voy a hacer a subirle nomás la flama para que cocine estoy haciendo mis sofritos que le voy a poner a mis sofritos no les dije pimienta no les dije pero va pimienta ahí está la pimienta también voy a poner a sofreír la zanahoria me encantan los vegetales a mí me encantan en cualquier cosa me encanta meterle los vegetales y ponerle ahí los vegetales porque son muy deliciosos prosperamos buena salud como siempre digo muy buena salud si nos alimentamos bien en este caso voy a hacer el frito pero aquí va el vegetal aquí va la legumbre aquí va la legumbre aquí le pongo le voy a poner como les dije un poco de como se llama bueno es de gallinita porque no tenía carne le voy a poner ahí para que le des a sazón son 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 en la cocina divón verdad como que rimó mis queridos corazones verdad le ponemos a son son en la cocina divón muy bien muy bien rimó mis queridos corazones eso aquí hay que cocinar con carisma hay que cocinar con ganas hay que cocinar con amor para que todo salga muy rico mis queridos corazones muy rico bueno ya está sofrita allí la cebolla voy a agregar la carne hay que por fin se me descongeló estaba rogando que se me descongeló porque suelo poner la carne a congelar y la saqué muy temprano para que se me descongelé por eso está así un poco blanca por arriba porque estaba así en descongelándose allí pero que bien que ya la descongelé y le ponemos la hierbita seca o culantro o cilantro le ponemos el orégano seco que quede muy rico muy rica esta carne y la que no debe faltar para que para activar estos sabores cual creen ustedes que es bueno no debemos olvidarnos de la sal que la sal tampoco les dije pero ustedes saben que las carnes llevan sal verdad entonces allí le agrego sal al gusto tiene que quedar sazonadita esta carne mis queridos corazones eso allí dejamos que se cocine muy rica ya está mis mauritos mis queridos corazones ahora si dejo mientras la carne hay que dejar que se consuma bien el agua que ya bota verdad que se seque muy bien allí miren como se ve una vista muy bonita verdad miren entonces dejo que se consume el agüita de esa carne que se seque y voy a escurrir mis maduros miren allí abro un poquito la llave del agua fría que caiga a un ladito verdad acá pongo este recipiente para escurrir mis maduros que se escurre el agua de los maduros verdad que ya están ahí los platanos maduros porque le abro la llave de esta agua es porque es mucho humo porque a veces las tuberías cuando van agua caliente pura se suelen de esta o sea dañar verdad se les el pegamento se le se le despega lo que está en las tuberías verdad entonces por eso siempre este turquito quería indicarles a ustedes a ustedes desde aquí de la cocina que debe ir agua fría para que no vaya la pura agua caliente y se vayan a despegar las tuberías si eso quería indicarles bueno mis queridos ahora sí vamos a moler a pelar nuestros plátanos maduros y a pelar ahora sí mis queridos corazones voy a pelar mis maduritos eso están un poco ya frescos no tan frescos pero si ustedes desean les pueden dejar que se les refresque verdad es muy importante porque igual ahí nos quemamos las manos ahí eso mire cómo sale la cómo suele salir la caca facilito eso qué bonito mire uy está casi no me salió jejeje ahí esto ahí sí voy a moler con un aplastador de santo les indique con un aplastador de los que hacemos puré de papa con eso aplastamos mire muy aplastaditos bien aplastaditos muy aplastaditos muy aplastaditos allí está frío el plátano maduro voy a ponerle una pizca de sal como vieron allí una pizca de sal y voy a revolver muy bien que la sal hace muy buen contraste con la con lo dulce verdad porque estos estos plátanos maduros son son muy dulcecitos entonces allí hacemos contraste con lo dulce del maduro la sal verdad entonces ya estando frío allí pues ahora sí vamos a la preparación de estas bolitas de maduros rellenas si y acá tengo ya el queso listo ralladito he separado un poco de carne allí carne molida le voy a agregar un poco de cilantro o hierbita fresca acá igual y voy a agregarle queso esta parte la voy a dejar sin queso de acá se le voy a poner suficiente queso verdad allí para hacer nuestros rellenitos las bolitas rellenitas de maduro eso allí miren esta es una delicia muy delicioso siempre lo he hecho pues no lo había tenido no lo había grabado pero bueno hoy día me dije hoy día voy a grabar para mis queridos corazones para que también preparen animarlos a que lo preparen en su casa para su familia verdad ahora sí acompáñenme a freír estos rellenitos de maduro aquí ya tengo listo el aceite ¿sí? sí y también tengo listito una bolita esta masa es fría fría es fácil de manipular porque si estuviera caliente un poquito difícil bueno entonces ahí sí ya tengo una pues vamos despacito en el aceite caliente ¿verdad? miren un aceite calientito que se doren muy doraditas y para ello tengo un recipiente ¿sí? de agüita para irme sumergiendo las manos así humedeciendo es decir allí para que la masa no se me pegue o no se me adhiera a la mano ¿verdad? entonces voy así de esta manera manipulando la masa allí voy rellenando allí miren ahora sí adhiero allí con el maduro miren allí allí me humedezco la mano y ahora sí miren mis queridos corazones ese es un truquito que les doy a ustedes esto lo suelo hacer cuando también hago preparo corbiches también suelo hacer así allí allí pues así sumergidos las bolitas de maduro le agregamos aceite así si ven para que todas se cocinen muy bien no la vamos a hacer a fuego vamos a hacerla a fuego moderado no así tan alta la flama porque como es plátano maduro se suelen quemar verdad entonces miramos allí un poquito con cuidado miren que el madurito el plátano maduro hay que saberlo manejar con paciencia con paciencia cariño jajaja tenemos que preparar los alimentos con mucha paciencia con mucha paciencia para preparar nuestros alimentos para nuestros nuestros seres queridos si usted si usted desea hacerlos horneados pues también los mete al horno verdad es gusto de cada quien yo solo les estoy dando una idea que hacer con maduros que hacer cuando tenemos esos platanos maduritos allí así que se nos están madurando pues cuando ya se nos maduran demasiado pues ya los hacemos otras cosas verdad pero porque este plátano este plátano maduro tiene que siempre que la masa nos quede manejable porque si no pues que podamos trabajarla porque de pronto ya muy madurito muy madurito el plátano ya es muy aguado verdad entonces siempre tiene que ser un maduro considerable para que ya podamos manejar la masa así miren ahí estoy sacando otra bolita de maduro voy a sacar esta con mucho cuidado eso allí nos agregamos a servilleta o papeles absorbente papel servilleta absorbente para que escurra un poco allí lo que se del aceite de la fritura así mis queridos corazones me han quedado muy delicioso mis bolitas de maduro sí mis bolitas de maduro rellenitas rellenitas pues de carne molida con queso sí muy ricas y ahora sí les voy a indicar una como me quedó miren mis queridos corazones comen miren pero que delicia estas estas bolitas de maduro miren con la carnita el quesito allí delicioso yo voy a probar no me puedo no puedo dejar de no probar está muy rico está muy delicioso el contraste del dulce con los saladitos de la carne con la carne sazonadita pero deliciosa demasiado deliciosa mis queridos corazones les animo que lo preparen en su casa esta receta es muy rica su familia se la va a agradecer de antemano jajaja ahora sí me despido de ustedes porque adriancito acá asomó recién ahorita y se está acabando lo que yo probé jajaja ahora sí mis queridos corazones me despido de ustedes sin antes no decirles pues que no se olviden si les gustó esta receta muy humilde de mi cocina la cocina la cocina divón pues no se olviden de darme deditos arriba o sea un like compartir mis humildes videos y suscribirse activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de que he hecho un nuevo video de la cocina divón ahora sí me despido de ustedes que tengan un excelente día un buen provecho y un fuerte abrazo y 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